En el capítulo de los milagros hablas un poco de Apple. O sea, yo creo que Apple tiene creyentes. Sí, no, no, total, total. Apple es una marca de tecnología que ha mutado a una marca de lujo. O sea, para mí las marcas más cercanas a la iglesia son las marcas de lujo, porque son las que han construido un valor enorme a partir de algo que nadie sabe que es. O sea, tú cuando, lo pongo siempre el mismo ejemplo, pero cuando compras una crema del Mercadona o una crema de una marca que vale 100 veces más, simplemente estás teniendo fe porque el producto es muy parecido, muy parecido. Si lo analizas en un laboratorio te va a salir prácticamente lo mismo. Hay que tener fe, una fe extraña en un misterio, en algo que no sé qué es, que tiene este producto que hace que valga 100 veces más. Pues Apple con la tecnología ha conseguido eso, ha conseguido trascender a un lugar en el que uno piensa, Apple tiene algo, es verdad que hay factores reales, el diseño, el software, pero para que valga tantísimo dinero. Ha conseguido crear una sensación de valor intangible que hace que se haya convertido en un producto de lujo. Porque recuerdo, eso me llamó mucho la atención, yo soy muy seguidor de Warren Buffett, el mejor inversor de la historia de la humanidad. Porque es un tío muy estratégico, muy de largo plazo, yo solo invierto en aquello que creo que va a funcionar. Y nunca había querido invertir en tecnología hasta que de pronto, hace unos años, invirtió en Apple. Y cuando le preguntan, hombre, pero usted nunca nos había dicho que no invirtiéramos en tecnología, ¿cómo es que ahora invierte en Apple? Y dice, bueno, porque he descubierto que Apple no es tecnología, Apple es una marca de lujo. Es una transición a la iglesia, es decir, se ha convertido, y además Apple es muy, muy, muy iglesia. Las tiendas de Apple son iglesias, los altares, el propio Steve Jobs lanzando los mensajes, era como un San Pablo hablando de los corintios, todo tiene un carácter, yo te diría que mesiánico. Bueno.